Va a ir su padre a recibirlo como corresponde, porque nos llamaron a Mati y a mí, pero lo correcto era que vaya un familiar. Es que la Casa de los Famosos está a días de terminar y hay que recordar que todo puede pasar. La producción de la Casa de los Famosos México prepara una gran sorpresa para Agustín y es que a través de redes sociales ha comenzado a filtrarse un video. Así es, un video de un amigo de Agustín que confirma que su papá de Agustín ya se encuentra en México y que el día de la eliminación estará en la gala apoyando a su hijo. Y es que todo parece indicar que la producción quiere seguir con el drama y poner a Agustín en su papel de víctima y que la gente comience a tener empatía por él. Y como era de esperarse, poner a Agustín en su papel de víctima, señores, y que la gente comience a tener más empatía y así ayudar a Agustín para que la gente vote por él y que alguien de Mar salga. Es por eso que en redes ya se piden votos masivos para los del Team Mar y que mañana por fin salga Agustín de la casa más famosa de México. Y es que los fans están cansados de que la producción sí o sí quiere meter a Agustín. Pero no hay que olvidar que Agustín tiene los votos de los fans de Adrián Marcelo. Así que cualquier cosa, mañana todo puede pasar. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos en los comentarios cuál es su favorito para ganar Express Noticias, tu canal.